Y la Virgen María fue asunta al cielo. Espérame, espérame. ¿Y qué es asunta? Fue llevada en cuerpo y alma por los ángeles a su encuentro final con Dios Padre. ¡Guau! Solo imagínate la escena. Dios Padre era su hija predilecta y la estaba anhelando. Y por fin llega su presencia y sale Jesús y sale San José para darle la entrada triunfal al cielo. ¿Y cómo pudo ser posible que fue asunta? Maravilloso. Bueno, vamos a ver. Sí, claro. ¿Aceptó la voluntad de Dios? Siempre le dijo que sí. Check. ¿Vivió en la caridad? Fue muy servicial para todas las personas. Check. ¿Se entregó de lleno a su misión? Sí, sobre todo como madre de Dios. Check. ¿Vivió con abandono y confianza? Ante las dificultades ella confiaba plenamente en la voluntad de Dios. Check. Check. ¿Permaneció humilde? La mujer más humilde que he conocido. Check. Check. ¿Era trabajadora, obediente, dulce, sencilla, sensible? Check. Check. ¿Oraba? Uy, todo el tiempo era lo que más hacía. Check. Check. Bueno, pues así fue como lo logró y nos dejó el camino trazado para que imitándola podamos también un día llegar y entrar triunfalmente al cielo. Por eso es que en este día celebramos la festividad de la Asunción de la Virgen María y queremos contigo darle gloria a Dios a través de Mamá María. Y contamos ahora con su auxilio y protección para lograrlo, porque las promesas de Dios también son para ti. ¡Dios te bendiga!